Un minuto, Ministro. Yo sé que lo que voy a hacer no es muy común, pero yo creo que usted me va a entender. Nosotros tenemos el privilegio en nuestro trabajo de tener línea directa con autoridades tan importantes como usted. Sabemos de lo amante que es el Presidente del Medio Ambiente y de la Naturaleza. Yo quiero pedirle a título personal, pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos, que por favor el Gobierno, el Presidente, su equipo, se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial. Me estoy refiriendo al tema de Punta de Choros, Ministro. Sé que es un tema... Sé que es un tema muy sensible, Felipe, y vamos a conversarlo con el Presidente de la República. Vamos a tener que analizar. Hemos escuchado a los ciudadanos. Créanome que es una decisión compleja. Cuando uno está en el Gobierno, a veces toma decisiones duras, pensando en bienes que no siempre se comprenden bien. Pero yo entiendo el sentido profundo y honesto de su petición. Y se le agradezco, porque además me parece que usted interpreta a muchos chilenos. A muchos chilenos. Y muchos chilenos que yo escuché ayer protestar y los miré con atención. Y este Ministro del Interior y este Gobierno no está indiferente frente a lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias, Ministro. Muchas gracias. Hola, soy Felipe Camiruaga y quiero aprovechar este momento, esta instancia, para dar todo mi apoyo, desde mi cabeza, desde mi corazón, desde mi alma, a los estudiantes chilenos. Creo que han dado una lucha impecable, creativa, sensible, tremendamente valiente, que de verdad, como chileno, me siento un orgullo gigante. Creo que la educación no puede ser un negocio para nadie. Y también creo que la educación es lo que cambia este mundo de raíz. Creo que pueden lograr un cambio histórico, un cambio tremendamente necesario. Y que, paradójicamente, no nace de los que tienen que nacer, de la autoría, sino que nace de ustedes. Me parece que usted interpreta a muchos chilenos, a muchos chilenos, y muchos chilenos que yo escuché ayer protestar. De verdad, de corazón, apoyo a los estudiantes chilenos. Sí. Y un fin de semana muy lindo también. ¿Cómo sí? Sí, ¿no? ¿Por qué me lo dices así? ¿Tienes alguna especial en mente? Voy a ir a mi querida Isla Juan Fernández. ¡Ay, qué entretenido! Evidentemente son momentos difíciles, pero estamos cumpliendo con la labor de informarles a ustedes. Entonces, queremos aprovechar estas pantallas para agradecer las muestras de apoyo. Pero también decirles que nos vamos a mantener en pie. No se me falta, a ver. Claro, Mónica, estamos acá en una de las entradas laterales de Televisión Nacional de Chile, por la calle Francisco Puelma, para conversar con el Ministro del Interior. ¿Cómo está, Ministro Rodrigo Gispetter? Entiendo que a nombre del Gobierno usted ha venido a entregar las condolencias a Televisión Nacional. ¿Cómo le va? Buenos días. He estado ahora, en primer lugar, efectivamente, muy tristes con la noticia de este terrible accidente. Muy tristes por el equipo de Televisión Nacional. Siempre con alguna esperanza que uno no puede perder, pero tristes. Tristes por las personas del desafío Levantemos Chile, que desde el 27 de febrero habían estado solo ayudando a los compatriotas afectados por el terremoto. Muy tristes por la gente del Consejo de la Cultura, de la FACH. La verdad es que uno se pregunta por qué ocurren estas cosas. El sinsentido lo llena a uno de preguntas. Y siempre hay que tener la esperanza de que las cosas ocurren por algo. Cuando uno está en el Gobierno, a veces toma decisiones duras, pensando en bienes que no siempre se comprenden bien. Y pensar en el país. El país es lo más importante que tenemos. La convivencia pacífica, con respeto, entre tanto, entre los chilenos. Es algo que nosotros como el Gobierno queremos siempre buscar. Estos son momentos para reflexionar sobre el sentido de la vida, de la convivencia en sociedad, de querernos mucho más, de cuidarnos mucho más, porque estamos tan prestados en esta vida. Así es que he querido venir a Televisión Nacional, la casa de un equipo que iba viajando a hacer su trabajo y que se encuentra con este terrible accidente. Hay dos familias. La familia del buenos días a todos, que es un equipo de trabajo que lleva tantos años y que se ha conformado en una familia de amigos que deben estar sufriendo mucho. Y también la familia propiamente tal. Ambos quiero decirles que el Gobierno está sufriendo junto a ellos. Y estoy seguro de ser el portavoz de la palabra de 17 millones de chilenos que desde anoche hemos estado rezando para que las cosas ojalá salgan bien. Yo quiero pedirle a título personal, pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos. Se le agradezco porque además me parece que usted interpreta a muchos chilenos. A muchos chilenos. Y muchos chilenos que yo escuché ayer protestar. Y van a venir días difíciles. Pero bueno, fuerza para todos los chilenos, fuerza para todos los familiares de los afectados. Si uno pudiera tener una respuesta por qué pasan estas cosas. Por Dios que sería la vida más fácil. Pero tener confianza en que las cosas pasan por algo. Voy a ir a mi querida Isla Juan Fernández. Vamos a conversarlo con el Presidente de la República. Vamos a tener que analizar. De verdad, de corazón, apoyo a los estudiantes chilenos. Y muchos chilenos que yo escuché ayer protestar. Este ministro del Interior y este gobierno no está indiferente frente a lo que está ocurriendo. Cuando uno está en el gobierno a veces toma decisiones duras pensando en bienes que no siempre se comprenden bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, de verdad, emocionados. De verdad emocionados por el cariño de tanta gente, de tanta gente que nos escribe. Es difícil. Iba viajando a hacer su trabajo. Y que se encuentra con este terrible accidente. El país es lo más importante que tenemos. Un abrazo muy grande de parte del gobierno. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Lo dejamos para que ingresa la dependencia de Televisión. Ministro, yo sé que lo que voy a hacer no es muy común.